Buenas noches y bienvenidos a Noticias 8. Hoy la cita ha estado con los famosos citos en el barrio de Gamonal. Una tradición que se mantiene desde hace más de 500 años y con la misma receta. La cita, ajos, cebolla, pimentón picante y dulce, guindillas, pimientos y, como no, los citos. El guiso se hace de esta manera de que por la noche, la víspera, se echan a mojo y el día siguiente por la mañana se cambian. El agua sucia de ellos y se reparten en las calderas. También Noticias 8. Más de 4 millones de euros ha devuelto el Ayuntamiento de Burgos a los contribuyentes tras la sentencia que anuló el impuesto de plusvalías. Un millar de expedientes se han tenido que resolver en Burgos en poco más de un mes. Hoy se conmemora el Día de la Enfermedad de Pertes, una patología rara que se presenta en niños de entre 3 y 12 años. En Burgos hay tres casos. Su síntoma más común es la cojera, lo que condiciona que no puedan realizar actividades comunes de la infancia. Esta enfermedad no se ve, no es visible. El dolor que tiene ya por la noche o el dolor que puede tener en algún momento, la gente no la ve, una libera cojera. Y no entiende que una niña no pueda correr ni saltar. En Deportes, Hereda San Pablo ya está en Turquía para jugar mañana en Estambul ante Tarusa Fakam y en la Champions. Y ha conocido a su rival en la Copa Internacional. El sorteo en las pirámides de Egipto emparejó a los azulones con el anfitrión y campeón de África, el Zamalek. Mañana seguiremos con tiempo estable y seco. Se formarán algunas nieblas matinales, pero las heladas ya no serán tan intensas. Llegarán nubes altas por la tarde y subirán las temperaturas diurnas en el norte. Este fin de semana, Alfonso Fernández Mañueco ha sido reelegido presidente del Partido Popular de Castilla y León, con más del 98% de los votos en el Congreso celebrado en León. En su discurso, Mañueco prometió un blindaje para los servicios públicos, rebajas fiscales y ayudas a las familias. Bajaremos el impuesto de la renta de las personas físicas en el tramo autonómico y, además, vamos a crear nuevas deducciones. Se van a blindar por ley las escuelas, los consultorios, los servicios sociales. Eso era en León y en Ampudia, en Palencia, se han presentado los cinco candidatos de España vaciada en Castilla y León. Allí ha participado también el diputado de Teruel Existe. Han descrito los principales problemas que se encuentran en cada una de las provincias. Su principal objetivo, evitar la emigración de los jóvenes. A que unos territorios, como está sucediendo ahora, sean el patio trasero donde se coloque todo aquello que no quieren las grandes ciudades. A no tener que estar al servicio de otros como los hemos estado. Entendemos que, siendo una tierra con numerosas facultades y oportunidades, se encuentra abandonada por parte de los políticos de esta tierra. Estamos sufriendo y padeciendo los mismos problemas. O sea, la España vaciada, independientemente de dónde sea su territorio o su provincia, tenemos problemas similares. Y una veintena de alcaldes de distintas localidades burgalesas se han agrupado en una asociación de gobernanza. Una iniciativa pionera en España que dice no ir en contra de nadie. Tan solo quieren mejorar el modelo de sus ayuntamientos. Todos ellos gobiernan o han gobernado en distintos municipios de Burgos. Son grandes defensores de sus pueblos, pero se han encontrado con problemáticas a las que en ocasiones no pueden hacer frente. Los procesos son muy lentos, sí puede funcionar, pero todo se hace muy lento y sin muchos conocimientos de los alcaldes que estamos. Entonces, cuando hay un problema, es problema de que el pueblo es más pequeño que otros, no tenemos asesorías jurídicas. Por ello han puesto en marcha una asociación de gobernanza en pequeños municipios para mejorar el modelo de sus ayuntamientos. Compartir ideas y hacer propuestas, sobre todo, a las entidades supramunicipales, el Estado, la Junta de Castilla y León, la Diputación. La gestión en los pueblos de pocos habitantes debería cambiar para luchar contra la despoblación. Y la población hay que fijarla y hay que atraerla, pero evidentemente a base de mejorar la calidad de los servicios. Para eso hay que optimizar la gestión municipal. Son más de 20 regidores que han experimentado dificultades en solitario y ahora buscan apoyo comunitario. Entonces, bueno, pues eso nos ayuda en la gestión diaria, ¿no? Pues cómo resolviste tú esto, cómo lo puedo resolver. No comparten colores políticos, pero sí un mismo objetivo, agilizar el día a día en los pequeños ayuntamientos. A diez días del inicio de la campaña electoral en Castilla y León, los partidos aún no han dado a conocer cuáles van a ser sus programas. Probablemente se van a desvelar la semana próxima, es lo habitual, justo antes del inicio de la campaña. Pero mientras, los anuncios y las promesas se acumulan. Estas son algunas. Aunque aún faltan días para el inicio de la campaña electoral... Y hoy anuncio... Las promesas de los candidatos... Vamos a hacer... ...no dejan de llegar. Tenemos la intención... Las últimas horas han sido especialmente intensas. Bajaremos el impuesto de la renta. Y no ha sido el único compromiso de Fernández Mañueco. Si vuelve a gobernar el PP, anuncia más beneficios fiscales, blindar por ley los servicios públicos esenciales y para incentivar la natalidad... Voy a implantar un cheque de bebé. También el PSOE de Tudanca ha lanzado ya varias promesas. Una de ellas... Un plan de inversiones sociales prioritarias. Que en gran parte estaría dedicado a reforzar la sanidad. Se une a otro anunciado plan, el de repartir por toda la comunidad de las sedes de instituciones y organismos autonómicos. Además, si gana... Mi primera decisión... Reunirá a los agentes políticos y sociales para cerrar los presupuestos y un plan de reindustrialización. Esa es su promesa. La de Ciudadanos e IGEA... Extender la supresión de sucesiones. A todos los familiares de segundo grado. Su otro gran anuncio... Nunca, jamás. No apoyar, pase lo que pase, que Fernández Mañueco vuelva a ser presidente. El resto de candidatos... Claro que es posible. De momento, no desvelan sus cartas. Un cambio de rumbo. Prometo, anuncio o aseguro. Palabras que hasta el 13 de febrero todos los candidatos van a repetir constantemente. Y los ayuntamientos ya sortearán las mesas electorales del 13 de febrero. 4.355 en total. Empezaron el sábado y acabarán el miércoles. Atentos porque la notificación a los afectados se va a realizar en los tres días siguientes. Estos días nos toca mirar las páginas de los ayuntamientos o nuestros buzones de correos para saber si tenemos que estar en las mesas electorales el 13 de febrero. A la mayoría no le hace ilusión que su nombre salga en el sorteo. Una cosa es cumplir las normas, que hay que cumplirlas. Y otra cosa que te guste o no, pero bueno, si me toca, me toca. Si me toca ir, iría, ¿no? Pero mejor que no me llames. Sí, bueno, puede ser una cosa entretenida. Quienes ya han prestado este servicio recuerdan a los más reticentes que no fue para tanto. Pero bien, buena experiencia fue. Normal, eran un pueblo, o sea que muy tranquilita y muy bien. Ser miembro o suplente de una mesa electoral supone tener que presentarse a las 8 de la mañana en el centro de votación. Si no hay ausencias, los suplentes pueden volver a sus casas. El presidente y los dos vocales de la mesa tienen que estar allí hasta el final de las votaciones a las 8 de la tarde y después en el recuento de papeletas. La ley contempla penas de tres meses a un año de cárcel y multas de 6 a 24 meses por ausencias no justificadas en las mesas electorales. No me parece bien, la verdad. Cada uno es libre de elegir lo que quiere, si quiere o no quiere. Si tienes la obligación de acudir a la mesa electoral, te tocará hacerlo. Los miembros de la mesa perciben una dieta de 65 euros que está exenta de tributación. El Ayuntamiento de Burgos ha devuelto 4.200.000 euros a los contribuyentes por la anulación del impuesto de plusvalías. Los servicios económicos municipales tuvieron que resolver en poco más de un mes un millar de expedientes. 1.026 expedientes ha gestionado el área económica del Ayuntamiento de Burgos a raíz de la sentencia del Supremo. La devolución del impuesto de plusvalías asciende a 3.300.000 euros, más intereses de demora, que elevan la cifra, a 4.257.000. El reto fue completar la operación antes de fin de año. A hacerlo en el año 2021 para que estas devoluciones no se hayan computado en el presupuesto de 2021 y no minorar aún más los ingresos, no se cargaran contra el presupuesto de 2022. Al cierre de 2021 se habían adjudicado el 70% de los 17 millones y medio de euros de inversiones previstas con cargo a los remanentes del año anterior. En 2022 seguirá la tramitación para lo que quedó pendiente, tales como la peatonalización del Arco de San Martín o la reforma del Polideportivo de San Pedro y San Felices. Están siendo tramitados ya para el nuevo ejercicio y podrán ser también adjudicados a lo largo del año 2022. El concejal de Hacienda ha defendido la tramitación del nuevo contrato de basuras tras conocerse que un juzgado investiga si hubo prevaricación. Lo que no ha sabido concretar es si el vicealcalde se ausentaba de las votaciones debido a que tiene un familiar en la empresa adjudicataria. No lo sé, yo creo que el vicealcalde, en las deliberaciones que ha habido en la Junta de Gobierno en este asunto, ha abandonado todas ellas o ha declarado alguna tipo de incompatibilidad y no ha participado de las mismas. Pero no lo sé, tendrá que contestarlo el vicealcalde a esa pregunta. Yo lo que les puedo decir, insisto, es que el proceso está siendo impecable. El equipo de gobierno asegura que aún no ha recibido ninguna comunicación por parte del juzgado. Burgos notifica hoy 709 nuevos contagios de coronavirus. Se suman a los 2.162 detectados durante el fin de semana. Además, siete personas, siete, han fallecido en Burgos desde el pasado viernes. 30.000 nuevas vacunas pediátricas frente a la COVID llegan esta semana a Castilla y León. Con este nuevo envío, las dosis destinadas a la población castellano-ironesa de entre 5 y 11 años alcanzan los 144.000 preparados recibidos. En Burgos, hoy se ha empezado a vacunar a los más pequeños, a los nacidos en el año 2016. Les hablamos ahora de la enfermedad del Pertes, una enfermedad rara que se presenta en los niños de entre 3 y 12 años. Su síntoma más común es la cojera, lo que condiciona a que no puedan realizar actividades comunes de la infancia. Tres familias afectadas en Burgos visibilizan hoy su realidad. Elsa comenzó a cojear con 5 años. Y de la noche a la mañana dejó de hacer lo que más le gustaba. Y vaginase deportiva, hacía una vida normal de una niña de 5 años. Empezó a cojear, le dolía mucho el tobillo, luego le dolía el muslo. Dolores que hacían derivarle a urgencias. Pero no fue hasta pasados dos meses cuando le diagnosticaron la enfermedad de Pertes. Momento en el que comienza una realidad diferente a la de cualquier niño. Y es que es fundamental evitar realizar actividades tan cotidianas como correr o saltar para mejorar el pronóstico. El dolor que tiene ya por la noche o el dolor que puede tener en algún momento, la gente no la ve. Uno la libera a cojera y no entiende que una niña no pueda correr ni saltar. Dicen déjala, déjala. Entonces el día a día es bastante complicado. Ir a un parque, pues son cosas que antes hacías y ahora no lo haces. El Pertes es una afección poco común que afecta a uno de cada 10.000 niños. Su asociación ayuda a las familias a entender psicológicamente el día a día. Al descubrir a gente que tiene el mismo problema y ponerlo en común, o sea, hablar de actividades, del día a día, de lo que te pasa, pues eso te viene muy bien. En el 80% de los casos se cura. Si no se ha diagnóstica, el niño podría seguir haciendo su vida, tendría momentos de cogera, no cogera, pero esa cadera derivaría en una artritis a los 20 años o en un cambio de cadera y dolor durante toda la vida. Y por ello, los familiares de afectados visibilizan la importancia de su detección temprana. Hoy el público burgales ha vuelto a reencontrarse con la tradicional fiesta de San Antón tras suspenderse en 2001 por la pandemia. Los actos comenzaban con la Santa Misa en la Iglesia Real Antigua de Gamonal. Posteriormente, en el exterior de la parroquia, se bendecía a los animales antes del tradicional reparto de los titos. Esta festividad está a punto de ser declarada fiesta de interés turístico regional. Esperando en la confianza de que el próximo 3 de febrero la Comisión Permanente del Consejo Asesor de Turismo de Castilla y León pueda declarar esta fiesta como de interés turístico regional. La verdad es que la antigüedad en su celebración, la cantidad de personas que se acercan, todo lo que tiene que ver con los titos. Desde hace ya muchos años la hacen merecedora de esta distinción. Ya la primera prueba la hemos tenido en la misa, donde apenas había un 20 o un 30% de asistentes. Yo creo que todavía la gente tiene cierta inquietud, la gente mayor sobre todo, que es la que más guarda esta tradición. Pero yo confío que a lo largo de la mañana se vayan acercando poco a poco. En cuanto comprueben que está todo muy bien organizado y que no hay riesgo de que se puedan acumular demasiadas personas. Tras la misa y la bendición, la celebración se trasladaba a la sede de la cofradía de San Antón. Allí una veintena de cofrades elaboraban los famosos titos. El acto de reparto se adelantaba una hora respecto a otras ediciones. El público comenzaba a entrar a las 12 y cuarto por una amplia zona vallada en la calle antigua. El reparto finalizaba a las 3 y media. No había aglomeraciones ni colas. Los ciudadanos que se acercaban al reparto tenían muchas ganas de volver a la tradición. Recoger esos titos para degustarlos en casa con la familia. Mira, yo vengo todos los años. Es una tradición que tenemos siempre en la familia. Y si yo sí puedo venir, sí que vengo todos los años. Sí puedo venir. Me gusta y por eso venimos. Con mi hijo y toda la familia, nietos y todo, que tengo nueve. ¡Viva San Antón! Los cofrades se ponen el delantal el día de San Antón. Llevan varios días pelando y picando ingredientes. 2.250 kilos de titos procedentes de Villasidro han estado 24 horas a remojo. A las 5 de la mañana, todos los cocineros ya estaban en pie. Los bomberos han encendido el fuego y llenado de agua las cazuelas. Y a continuación, una vez que empiecen a hervir, echamos el ajo, la cebolla, el aurel, el pimiento coborrano y las guindillas. Eso se queda como una hora hirviendo, aproximadamente. Y a continuación, se hace un sofrito de ajo y cebolla con pimentón dulce y pimentón picante. Se añade y está como una hora y cuarto hirviendo poquito a poco para que espese la salsa. Todos esos ingredientes dan sabor a esta legumbre. José T. lo sabe bien. Él se encarga de dirigir el cocinado. Llevo desde los 18 años. Tengo 67. No faltaba más que el año que estuve en la mili. La tradición se remonta al siglo XVI, cuando repartían alimentos a los peregrinos del Camino de Santiago. Para los que han vivido esta fiesta desde niños, los titos tienen un sabor especial. A mucho gusto y con mucho cariño. A eso sabe. A gusto y cariño. Y a pesar de las mascarillas, el olor de los titos ha inundado el barrio de Gamonal. Este año, las cazuelas han dejado de hervir una hora antes, para evitar así aglomeraciones en el reparto de raciones. Hereda San Pablo ya está en Turquía para medirse al Darussafaka. Un encuentro en el que no podrá jugar el último fichaje Yerel Edi. Antes de esa cita, ha tenido lugar el sorteo de la Copa Intercontinental. Precisamente, el conjunto afición será el rival. El equipo de Paco Olmos, el Zamalek, se ganó el billete como campeón de la Liga Africana y será el primer representante de ese continente que disputa el torneo. La segunda semisinal la jugarán el flamengo brasileño, los Ligue 1 Magic, campeones de la Liga del Desarrollo de la NBA. En Lez Plata, el tercero de la Universidad de Burgos, empezó la segunda vuelta con una importante victoria. Los de Francisco Meir sentenciaron el choque ante el clavijo en un espléndido primer cuarto, en el que ya mandaban por 14 puntos. A partir de ahí, los azulones se limitaron a controlar la diferencia para acabar ganando por 71 a 80. El equipo burgalés ha cerrado en las últimas horas la contratación del base canadiense con pasaporte sueco Adán Presutti. Y el burro sur de fútbol podría estar a punto de cerrar su primera incorporación de invierno para la primera plantilla. El extremo Antoñín Cortés habría pedido al Granada, su club de origen, que ropa sucesión al Málaga para recalar en el plantillo. Tiene 21 años y puede jugar en las dos bandas o en punta. Despunto en la cantera de Martíricos antes de salir hacia Granada en 2020. El curso pasado militó en el rayo y en la campaña volvió a salir a préstamo al equipo de Sociedad Natal, con el que ha disputado 718 minutos en 18 partidos, anotando un gol. Vamos ya con la previsión del tiempo. Así se veía hoy la luna, ya casi llena en este día de San Antón, desde Villalvilla, escondiéndose en el Collado justo frente al Castro de Tardajos. Y con tantas heladas consecutivas como estamos teniendo en este mes de enero, así han quedado algunas fuentes en Salas de los Infantes, donde hoy han tenido hasta 8 y medio bajo cero, y al lado, en Hacinas, hasta 10 bajo cero. Y el motivo principal de tantas heladas son los cielos despejados en estas noches de enero, donde, como dice el refrán, se hiela hasta el puchero. Hoy teníamos solo algunas nubes en el Cantábrico. Y para mañana más de lo mismo. Siguen las altas presiones colocadas encima mismo de la península, y la única novedad para mañana va a estar en que van a entrar algunas nubes de tipo alto por la tarde, y se van a formar también algunas nieblas locales por la mañana. Concretando para nuestra provincia, para este martes 18 de enero, una jornada más en todo el norte, en la zona de Merindades, cielos despejados, con heladas al amanecer, pero no tan intensas como estos días de atrás. Mínimas de 3, 5 bajo cero, y máximas que suben, estarán sobre 10-11 grados. También por el condado de Treviño, Valle del Ebro, la Ureba y el Este, cielos despejados, con alguna nube alta por la tarde. Mínimas de hasta 5 bajo cero, y máximas rondando los 10 grados en las horas centrales del día. Ya por el centro y oeste, también hablaremos de heladas. Mínimas de 5, 6 bajo cero, en Villafría, por el oeste, en Villadiego. Pero luego a mediodía, agradable, ya que el viento continuará de momento estando en calma, con máximas de 9 a 10 grados. Por el sur, también, las heladas como protagonistas al amanecer, la tónica de estos días de atrás, podemos llegar hasta 6, 7 bajo cero, incluso en algunas zonas. Y por la tarde, la novedad estará en que irán entrando nubes de tipo alto, sin más importancia. En la sierra, heladas, mínimas de hasta 8 bajo cero, y máximas de 10 a 11 grados en las horas centrales del día. Mañana en Burgos Capital, un día más, tiempo estable, con heladas al amanecer, sol, y temperaturas agradables al sol en las horas centrales. El miércoles todavía se va a mantener el tiempo estable, pero ojo, porque ya por la tarde empezará a entrar viento del nordeste, y la segunda mitad de semana será más fría, incluso menos heladas, pero viento del nordeste. Acaban de cumplirse 75 años del cierre del campo de concentración de Miranda de Ebro. En la década que estuvo activo, pasaron por allí unas 65.000 personas. En la actualidad, se conservan pocos restos de aquellas instalaciones, pero el ayuntamiento ha lanzado distintas iniciativas para recordar a los prisioneros. Esta fábrica ocupa hoy parte de los 42.000 metros cuadrados que en 1937 albergaron el campo de concentración de Miranda de Ebro. Fue el último de España a encerrar. Lo hizo hace justo 75 años. Obviamente condicionaron no solo el relato histórico, pese a que durante muchísimo tiempo se ha odiado y no se ha hablado del campo de concentración, sino la propia economía, sociedad, historia de la ciudad, aunque haya sido una historia latente y no visibilizada hasta los últimos años. Ubicado junto al río Vallas y las vías del tren, en él estuvieron recluidos 65.000 prisioneros. Actualmente permanecen pocos restos de lo que fue el campo de concentración. Se conserva el lavadero, la caseta de guardias y un muro de cierre. El campo estaba pensado para albergar a 1.500 personas y la población de Miranda en 1940 era de 14.000. Es decir, que el 10% de la población de Miranda era el equivalente al que estaba preso en el campo. Distintas iniciativas del ayuntamiento y otros colectivos recuerdan 75 años después del cierre del campo a los prisioneros. Una parte de la historia de Miranda de Ebro que dicen nunca debería haberse producido. Les contamos ahora que Diego García, un joven burgalés graduado en Magisterio de Educación Infantil, presentó ayer su libro El sillón rojo. La obra reúne 30 relatos breves centrados en la etapa adolescente, en el amor, la depresión o el suicidio. El sillón rojo ya puede adquirirse a través de Amazon. ¿Cómo es la adolescencia? Que muchas veces cuando la pasamos ya se nos olvida. Y bueno, la idea es esa, que no digamos que los adolescentes son X o Y o que son malos por algo, sino que recordemos que nosotros también hemos pasado por ahí. Y ya nos marchamos este lunes 17 de enero. Nos ha traído la tradicional celebración de los Titos en Gamonal. Además, hoy hemos conocido que esta festividad está a punto de ser declarada fiesta de interés turístico regional. Hasta mañana, buenas noches. ¡Gracias!